No tengas pena de decirme lo que piensas Pues lo que has hecho se te nota desde lejos No fui tu tonto, te dejé la rienda suelta Cuando quisiste verme como a tu pellejo Ahora regresas y me dices que me amas Mas yo presiento que quieres ponerme en cuatro Yo no soy barco de tu mar ni estoy en venta Ni soy botana pa' sabor de cada rato Saliste igual a tu mami como herencia Estás cortada con la misma tijera Robaste al mundo y ahora ves las consecuencias Vienes a mi a pedirme que te quiera Hija de Cucca, yo no soy igual que tu Hija de Cucca, yo no soy igual que tu Hija de Cucca, yo no soy igual que tu Hija de Cucca, yo no soy igual que tu Hija de Cucca, yo no soy igual que tu